Y aparecería la empresa en el contacto. Y la última empresa que siempre se va dando de acta es la primera que va apareciendo en el contacto. El contacto aparece ahí no es el que se va a ver cuando se activa la página, se va a ver el que está aquí en el mapa. Sí, que cuando picha que veis quitando el que punto te da que te va a cargar el sitio en la obra. Ah, vale, vale. Bueno, pues, ¿cómo es? ¿La tele con los paros? No, 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 no. ¿Cómo va? 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 ¿El problema? Estamos hablando en directo. ¿Y si alguna empresa que se refira... ¿Quiere la telemana que le gusta...? Ella, la propia empresa, se pueda llevar y se borra pa' otra. Yo lo busco, volvemos a lo mismo. Lo objetivo es que sean ellos quienes lo necesiten. Entonces, para que se han dado de alta y que nosotros preparemos un trabajo, o sea, preparemos unos cursos de formación, como es la relación con los empresarios de Monterrey, pues, organiza el curso de formación y después dice, y usted declara de baja y te baja y te va a borrar absolutamente todo. Es una obra que sea el único que es desde su casa, desde el momento que es de vida, lo que es de baja. Es una que cambian de cuello, porque allí hay muchos padres que van buscando.